Por fin hubo acuerdos entre autoridades y catedráticos que levantaron la huelga en la Universidad Michoacana tras ocho días de que el Sindicato de Profesores paralizó la institución. El rector Jara indicó que en el documento firmado se establece la reparación de las violaciones al contrato colectivo, la revisión del ISR y la situación de la Facultad de Farmacobiología. Tiene que ver con la reposición del proceso que ya se está llevando a cabo en farmacobiología, tiene que ver con la revisión de las prestaciones supuestamente mal pagadas, tiene que ver con el impuesto sobre la renta, esas son las partes creo más importantes, pero está todo en el documento. Con el desistimiento de la huelga por parte del Sindicato de Profesores, más de 55 mil alumnos reanudarán clases este jueves 16 debido a que mañana es día feriado. Para Cuasar TV, Dulce Arriaga. Después de 10 días de cautiverio, uno de los seis policías que permanecían retenidos por los estudiantes normalistas en la comunidad de Turícuaro, Michoacán, fue trasladado a un hospital de Cherán severamente enfermo por complicaciones de diabetes y deshidratación aguda. Se trata del policía ministerial Javier Zarco Villanueva, quien después de ser valorado en Cherán, los médicos ordenaron su traslado a Morelia. Sandra Saenz. La ley no se negocia, pero sí las condiciones para acercar a las partes en conflicto y llegar a acuerdos sin confrontación, señaló en Morelia Felipe Solís Acero, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, al aludir la retención de policías y vehículos que mantienen normalistas en Aguazen en rechazo a la reforma educativa. La ley no se negocia, pero se negocian condiciones que acerquen a las partes y que permitan superar las diferencias y convenir y construir un acuerdo que sea útil para todos. Cuestionado sobre la aparente lentitud para resolver este conflicto que mantiene tensa la relación entre normalistas, indígenas de Enaguazen y autoridades, Solís Acero aceptó que la federación está obligada a buscar la conciliación y el diálogo. Para Cuasar TV, Sandra Saenz. Solo sin presión hacia las autoridades se podría dialogar con los normalistas para analizar otras alternativas, pues no hay ninguna posibilidad de otorgarles plazas automáticas, dijo el secretario de Educación, Jesús Sierra. Cuando ellos tengan la disposición para buscar alternativas y no tengan una presión sobre la autoridad, podremos dialogar nuevamente. Los normalistas permanecen sin clases desde el 22 de abril, mientras tanto, para presionar a que se les entreguen más de 1.200 plazas automáticas, los normalistas siguen secuestrando unidades. Este martes mantienen en su poder 63 unidades entre camiones y autobuses. Con información de Miguel Ángel Sánchez, informa Cuasar TV. El gobierno estatal debe ponerse las pilas para hacer cumplir la ley y así a la población pueda vivir en paz. Fue el llamado que hizo el arzobispo de Morelia, Alberto Suárez, inda a las autoridades. Yo le diría también al gobierno del estado que se ponga las pilas, porque necesitamos respuestas eficaces, voluntad de veras de que se haga cumplir la ley, de que haya libertad para los ciudadanos para poder trabajar en paz. Existen diversas urgencias que atender en el estado, como la protección a los ciudadanos y la estabilidad en los problemas financieros, señaló el arzobispo. Con información de Miguel Ángel Sánchez, informa Cuasar TV. Con una ceremonia eclesiástica, maestros, alumnos y la Junta Directiva de la Universidad Vasco de Quiroga conmemoraron el cuarto aniversario luctuoso del ingeniero César Nava Miranda. Durante la ceremonia, el rector Raúl Martínez Rubio dijo que los compromisos del fundador de la universidad siguen vigentes, sobre todo el de luchar por la vanguardia educativa y la educación de calidad. Informó Elena Cintora. El secuestro de autobuses, camiones y policías en la comunidad de Turicuara, un municipio de Nahuatzen, es para evitar acciones de represión del gobierno del estado hacia los normalistas, dijo uno de los estudiantes durante una manifestación este martes frente al Congreso de Michoacán. La retención de unidades y la retención de personas solamente es una garantía por parte de los comuneros, por parte de las normales, para que no exista el día de mañana una represión, solamente es una garantía. Ante la presencia del subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, Felipe Solís, los normalistas se manifestaron a las afueras del recinto legislativo del estado en contra de la reforma educativa. Con información de Miguel Ángel Sánchez, Informa, Cuasar TV. Estado y Federación, coordinados deben aplicar la ley ya para frenar los actos vandálicos que los normalistas antrincherados en la meseta Purépecha realizan en contra de la población michoacana, señaló el diputado Marco Polo Aguirre, presidente de la Comisión de Seguridad Pública en el Congreso de Michoacán. A ver que haya la aplicación de la ley, sabemos que los normalistas, bueno, pues el simple hecho de estar en la meseta y de estar allá entrincherados porque eso es lo que están haciendo, pues es estar provocando a las autoridades. Aunque mostró su apoyo a la estrategia de diálogo que ha mantenido durante casi un mes el gobierno del estado, urgió a que se ponga un alto a la ola de violencia que ha desatado a los normalistas con el secuestro de personas y vehículos desde el 17 de abril. Con información de Sandra Sáenz, Informa, Coasar TV. Este martes se conformaron cuatro comisiones al interior del Consejo Preventivo de la Violencia Escolar de Michoacán para conocer cuál es la situación que se viene en los diversos niveles educativos y realizar acciones para prevenir y detectar este mal que afecta a los menores principalmente. Que se crea para un estudio diagnóstico de la situación real, actual o de la realidad actual social de la violencia escolar en el estado de Michoacán. Se sabe que el bullying escolar existe desde preescolar hasta la universidad, sin embargo no se conoce en qué escuelas específicamente y de qué forma se presenta, en los próximos dos meses se conocerán los dos resultados. Con información de Miguel Ángel Sánchez, Informa, Coasar TV. El Congreso Local entregó este martes la medalla Michoacán al mérito docente, al maestro en ciencias Armando López Zamudio por su trayectoria educativa y luchar en contra del rezago que tanto afecta al estado. El galardón fue entregado de manos del presidente de la mesa directiva, Fidel Calderón Torreblanca. No requerimos reformas educativas, no requerimos marchómetros, lo que requerimos es amor a nuestro trabajo, entrega al cien por ciento de un apostolado de la talla de Vasco de Quiroga. Esa es la primera vez que se entrega la medalla a un maestro, la cual fue instaurada por el Poder Legislativo en marzo de este año. Con información de Miguel Ángel Sánchez, Informa, Coasar TV. Coasar TV, las noticias de Michoacán.